¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado? ¿Cómo habéis estado? En este libro, don Prudencio desarrolla el tema siguiendo a la perfección el método expositivo. ¿Os acordáis de la estructura que debe seguir un texto expositivo? Pues bien, recordemos cuál es en las siguientes imágenes. ¿Qué tal? El método expositivo consta de tres partes. La introducción. En ella se da a conocer el tema del texto. Se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y los hechos que se van a desarrollar. El desarrollo. En esta parte, se ordenan lógicamente las ideas. Se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos. La conclusión. Es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se destaca lo más relevante del tema tratado y se entrega una opinión personal. Tampoco puedo dejar de mencionar a otro importante investigador y experto en comunicación y textos expositivos. Vosotros ya lo habéis visto anteriormente. Se trata justamente del profesor Gunther Freier, de quien tengo grabada una entrevista en la que habla de nuestro tema. Veamos un fragmento. Cuando estamos preparando un texto expositivo, seguramente ya tenemos algunas ideas. Pero necesitamos ordenarlas. Siempre que me lo preguntan, yo recomiendo ampliamente utilizar los organizadores gráficos, que permiten ordenar la información con una estructura clara y definida. Concuerdo plenamente con el profesor Freier, ya que los organizadores gráficos son la mejor manera de ordenar los elementos, que luego será la estructura de nuestro texto. Revisemos pues en qué consiste este recurso. Los organizadores gráficos son esquemas que organizan la información de una manera visual. Aprender a usarlos permite desarrollar la capacidad de jerarquizar las ideas. Siendo también útiles como técnica de estudio, ya que permiten profundizar la comprensión de lo leído o escuchado, así como facilitar la retención y recuperación de la información. Existen diversos tipos de organizadores gráficos. Algunos de ellos son Antes de iniciar la confección del organizador gráfico elegido, hay que plantearse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Cuál es el concepto más importante? ¿Cuáles se derivan de él? ¿Qué ejemplos puedes dar de cada uno de esos conceptos derivados? Poco a poco he ido aprendiendo a utilizar esta maravillosa máquina para escribir y redactar por medio del procesador de textos, el cual nos permite editar y corregir cómodamente y ahorrando tiempo en nuestro texto expositivo. Una vez que tenéis escrito vuestro texto, podemos proceder a revisar la ortografía, a tabular los párrafos con la herramienta correspondiente, destacando títulos y subtítulos. Finalmente, no podemos olvidar un aspecto muy importante, el cual es la bibliografía, ya que cuando investigamos para producir un texto expositivo, utilizaremos información proveniente de otros autores. Para ello, os sugiero la siguiente estructura. Redacción de una bibliografía si la fuente es un libro. Redacción de una bibliografía si la fuente es la web. Pues bien, estimados estudiantes, es momento de que vosotros, junto a vuestro profesor o profesora, os dediquéis a profundizar y desarrollar este tema. Antes de despedirme, quiero deciros que cuidéis el medio ambiente. No ensuciéis vuestro entorno ni el del vecino. Recordad que tenemos solo un planeta Tierra, y vuestro deber es dejarle un mundo mejor a las futuras generaciones. Espero veros muy pronto.